Muevo la lengua sin dejar de respirar Bajo por tu cuello empiezas a jarear Sube las caderas a donde quieres llegar En moderte las tetas me quiero demorar No te desesperes que ya voy a bajar Muevo la lengua sin dejar de respirar Muevo la lengua sin dejar de respirar Muevo la lengua sin dejar de respirar Muevo la lengua